Transita a esos y esas, ¿cómo les va? Yo espero que muy bien. Y bueno, voy a meterme al rollo de los extraterrestres para meterlo al tema de conspiraciones que tengo por ahí junto con los temas de Expedientes X. Y bueno, mucho se ha hablado por ahí de si los extraterrestres son buenos o son malos. Tenemos a Jaime Maussan que asegura y pone la mano en el fuego por ellos de que ellos son buenos y vienen a ayudarnos. Ahora nosotros hemos visto muchas películas sobre esto. Ahí está el día que la Tierra se detuvo, ¿no? Donde vemos a un extraterrestre que llega a la Tierra y nunca hace ninguna acción de nada. Llegan, cuando llega una muchacha, una doctora, se acerca para darle la mano. Y justo en el momento en que se van a dar la mano, los terrícolas atacan al extraterrestre. Después el extraterrestre, una máquina de él, se activa para defenderlo y quiere atacar a los humanos y él los detiene. Al sujeto se lo llevan al hospital, lo curan y les dice que quiere hablar con la ONU, que es un comité que para él es representativo de la Tierra. Y ellos le dicen que no, que están bajo jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos y que solamente les va a rendir cuentas a ellos. Y es más, que él es clasificado y les pertenece a ellos. Son palabras de la película, ¿eh? No es que yo esté acusando de algo, estoy hablando de la película. Entonces él toma la decisión de acabar con la raza humana. Porque para ellos la Tierra está en peligro. Y ellos quieren salvar a la Tierra en primera instancia. Pero no le dan la oportunidad. Entonces toma la decisión de acabar con la humanidad para salvar a la Tierra. Tenemos otra película, por ejemplo, El Día de la Independencia, donde vemos a una raza de alienígenas que llegan directamente atacando la Tierra. En la segunda película vemos como un otro ente llega a la Tierra pero lo derriban y me parece que cae en la luna y van y lo rescatan. Y de ahí sacan un mensaje, ¿no? Que les vienen a advertir de esta raza alienígena, de los tipos reptiloides, que tengan cuidado, ¿no? Y creo que al parecer les viene a entregar un arma también para que se defiendan porque ellos fueron víctimas de esta raza alienígena. Entonces, tenemos muchos, muchos, muchos fans de los extraterrestres. Yo he visto por ahí últimamente un canal muy, muy conocido, no voy a decir su nombre. Y también dice lo mismo. Me pareció que en una ocasión sí dijo él, cuando lo entrevistaron en otro canal, él dijo que sí han hecho cosas malas, ¿no? Que para él eran malos. Pero después yo creo que recapacitó y él dice que no. O sea, muchas cosas que nosotros, que ellos hacen, como que nosotros lo vemos como malos, ellos ya le cambian la versión. Más bien le da otro punto de vista y dice que son cosas buenas, ¿no? Como el incidente de un señor, creo que en los 70s, que lo raptaron. Me parece que lo fulminó un rayo. Y luego él cuenta que todo lo que le hicieron, todo el dolor que le produjeron y todo eso. Entonces, la versión que él cuenta es que el dolor que le estaban haciendo era para reparar a su cuerpo, pero no para dañarlo. Entonces, mucho, mucho se ha debatido de eso. Y tenemos a los mismos que pasan, por ejemplo, en la llegada y retomando otra vuelta, el día que la Tierra se detuvo, pone la anécdota o la analogía entre qué pasó con Pizarro y Cortés contra los nativos americanos de aquellos tiempos. La raza superior, así lo dicen, ¿eh? La raza más adelantada tecnológicamente fue la que esclavizó a la otra. Entonces, ellos dan a entender que los aliens no son bien vistos por lo mismo. Y esto tiene aceptación, no es del todo exacto y no es del todo erróneo por lo siguiente. Yo en un video, no recuerdo si todavía lo tengo arriba porque tuve que bajar mucho por el tema de copyright, pero yo mencionaba en ese video que el tipo de razas alienígenas, que los científicos, no científicos de la UNAM, científicos de renombre de la Universidad de Princeton, me parece, decía que de las diferencias de los extraterrestres y que tuviéramos cuidado con ellos porque podía pasarnos precisamente lo que les acabo de contar con Pizarro y Cortés, ¿no? Entonces, yo les tengo una anécdota, o les conté una anécdota en ese momento. Cuando Cortés llegó, esto es histórico, esto no es que yo me lo haya inventado, tampoco son mis conclusiones, tampoco son, este, ¿cómo decirlo? Resultado de mi análisis o algo así, no, es histórico. Cuando Cortés llegó a las playas de México, los lugareños, los nativos, se empezaban a acercar. Entonces, él no atacó nunca. Él lo que hizo fue que organizó ciertos eventos como carreras de caballos, disparar cañones, peleas entre los soldados con espadas y a caballo. Esto con el fin de darles un show para entretenerlos. Pero es bien conocido entre los europeos que ese tipo de tácticas era, por ejemplo, muy común con los vikingos. Cuando un pueblo vikingo visitaba a otro, tanto los locales como los visitantes organizaban este tipo de eventos, ¿para qué? Para mostrar la fuerza que tenía cada uno. Es decir, para que a ninguno de los dos se le ocurriera hacer algo malo o algo, o que no tuvieran ninguna ocurrencia. Entonces, literalmente, Cortés llegó echando cañonazos. No tengo idea de Pizarro porque no conozco muy bien su historia, pero también les platicaba otra anécdota de lo que yo escuché. No lo he leído, eso la verdad que hay que confirmarlo. Pero se dice que en antigüedad, los romanos, cuando encontraban a un extraño, les mostraban su mano derecha para mostrarle que iba en son de paz. ¿Por qué? Porque le mostraba que no traía armas, entonces se daban como un apretón. De ahí salió el apretón de manos, porque el otro también mostraba su mano desnuda para mostrar que no traía armas. Eso quería decir que también iba en son de paz. Y salió este saludo amistoso, el saludo de paz. Entonces, Cortés llegó echando cañonazos y no llegó. Saludando, ¿no? Pizarro no tengo idea, pero tenemos las otras versiones de las películas. Le menciono las películas por lo siguiente. En el día que la Tierra se detuvo, el extraterrestre o el alien llegó mostrando su mano desnuda. Jamás, jamás, jamás mostró un arma. En el día de la independencia, los aliens llegaron echando cañonazos. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de cómo, cuál es la intención de estos visitantes? Yo creo que si llegan echando cañonazos, vienen en son de echar bronca. Y si llegan mostrando su mano desnuda, es altamente probable que sean son de paz. ¿Por qué digo altamente probable? Porque ahí viene la otra. Hagamos ahora la analogía de nosotros. Y les voy a comentar lo que decían otros científicos sobre el tipo de civilizaciones que hay en el universo. Ellos dicen que hay civilizaciones inteligentes y civilizaciones sabias. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que las civilizaciones sabias es muy posible que ya estén altamente evolucionadas y no tengan tecnología. ¿Por qué? Porque posiblemente han pasado por ciertas catástrofes y al tener un nuevo hogar, ellos decidieron prescindir de la tecnología. Pero eso no quiere decir que no estén altamente evolucionados. Y una prueba que te les doy es el día de la independencia, la parte 2. ¿Por qué? Porque tenemos por el otro lado a las civilizaciones súper inteligentes. Las cuales tienen alta tecnología y hacen uso de ellas. Y constantemente están enviando sondas hacia el universo para buscar nuevos mundos, para nuevos contactos. Como son exploradores, realmente. Entonces, eso no lo hacen las civilizaciones sabias. Las civilizaciones sabias, estos científicos dicen que realmente ellos prefieren mantenerse al margen. No quieren ni contactar y casi tampoco que sean contactados. ¿Por qué? Porque ya tienen mucha experiencia en eso. A pesar de que no hacen uso de la tecnología, tal vez vivan... Si nosotros los viéramos, los podríamos ver como un pueblo rudimentario, pero realmente no. Ellos ya pasaron por todo lo que nosotros estamos pasando ahorita. Entonces, supongamos, vamos a tener la analogía del día de la independencia. Dos. Los aliens reptiloides envían sondas, están enviando sondas. Cuando ven un mundo apto, ¿qué hacen? Inmediatamente llegan a echar bronca. Y tenemos la otra civilización, la que quería advertir, la que sí vienen son de paz, la que traía un mensaje de paz. Pero ellos no tienen ya tecnología, no tienen armamento, sobre todo armamento, a eso me refiero. Pero están demasiado evolucionados que ni siquiera cuerpo físico tienen. Entonces, tenemos yo creo que ese tipo, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser una civilización sabia de este tipo, que ya no tengan cuerpo. Pueden tener un cuerpo, pero ya no usan tecnología. A lo mejor podrían vivir sin uso de láser, sin uso de... ¿Qué otras cosas? De computadoras y todo eso. Pero posiblemente sí tengan vehículos, posiblemente sí tengan maquinaria para trabajo, todo eso, ¿no? Entonces, pero algo, justo lo esencial, nada más allá. Entonces, ahora hagamos la analogía. Nosotros estamos enviando constantemente sondas. Estamos descubriendo nuevos mundos. Si en alguna ocasión nosotros descubrimos un mundo, lo primero que va a pasar es que lo vamos a descubrir con una sonda no tripulada, es decir, no va a haber ningún humano. El segundo contacto sería enviar una misión de exploración. Ya enviaríamos humanos. Y estos humanos no irían armados. No irían armados. Pero eso no garantiza que en un futuro sí haya un conflicto. No sé si me explico. Entonces, tal vez nosotros estamos presenciando ese tipo de contactos. Algún contacto con alguna civilización que ya tiene miles de años haciendo investigación o misiones de reconocimiento en el universo. Nos encontraron por primera vez en algún momento con una sonda no tripulada. Después se enviaron sus exploradores que vienen en zona de paz. Y se les cree porque los tripulantes sí, sí, sí traen esa misión de paz en la mente. No solo en las acciones, sino en la mente. Pero detrás de ellos puede haber otros seres a los cuales ellos les rindan cuentas. Porque tengamos en cuenta que son una civilización súper inteligente. Entonces, están bien organizados. Entonces, tienen estructuras. Entonces, tienen rangos. Puede que allá atrás haya otro rango que tenga otros planes. Igual como pasaría en la Tierra. Que al principio estamos enviando sondas no tripuladas. La segunda va a ser una sonda tripulada. Una misión de reconocimiento. Una misión de contacto. Pero eso no garantiza que muchos años después haya un conflicto. Y que ese conflicto lo organicemos nosotros. Entonces, yo se las dejo ahí. Para que ustedes vean lo que más les parezca acertado. Ahora, me gustaría por último mencionar los expedientes secretos X. En los expedientes secretos X pasó justo esto. Durante la década de los 40's teníamos visitas, ¿no? No había contacto. Hasta que un virus se liberó. Y el virus llamó a los extraterrestres y estos llegaron. Entonces, como los humanos no se veían nada de nada, derribaron la nave. Entonces, empezaron una serie de secuestros y todo eso. De investigaciones que los aliens estaban haciendo. Ilegalmente. Hasta que, creo que en los 70's, llegaron a un acuerdo los humanos con los aliens. Que podían hacer sus investigaciones. Pero, bajo ciertas normas y ciertas reglas, ¿no? Llegaron al grado de que entonces los humanos hacían los experimentos y hacían los raptos en nombre de los aliens, ¿no? Para hacer la hibridación. ¿Cuál era la intención de los aliens? Que en un futuro iban a llenar de híbridos la Tierra y poco a poco la humanidad. O sea, los humanos puros se iban a extinguir. Y solamente al final iban a quedar híbridos y aliens. Pero ya ningún ser humano. Los humanos que parecen humanos realmente no iban a ser humanos. Serían híbridos. ¿Por qué? Porque el medio ambiente los iba a acabar. Estaban terraformando la Tierra para ellos. Entonces, yo se las dejo ahí. Básicamente, esa es la esencia que siguió los expedientes secretos X. Hasta que después, también por ahí se mencionaba en algunos capítulos. Y eran contraproducentes, ¿no? Porque algunos decían que los aliens eran buenos. Pero lo que resultó al final es que se formaron dos bandos de aliens. Hubo aliens que se rebelaron y estaban en contra de este plan de colonización. Entonces, eso también puede surgir. Puede estar surgiendo en este momento. En este momento podríamos tener justo esa situación. Donde podríamos tener un plan de colonización. Donde los humanos ya estén enterados que hay por ahí un consorcio secreto. Que ya estén en común acuerdo con los aliens. Y están llevando a cabo un plan de colonización. Pero, en cierto momento, algunos aliens se están rebelando. Y son los que están en contra de la colonización. Es decir, ellos quieren conservarnos tal como somos, ¿no? Y en lugar de colonizarnos, quieren hacer una simbiosis. Convivir con nosotros. Eso podría estar sucediendo. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos al espacio, haríamos justo eso. ¿Por qué? Porque somos una civilización inteligente y no sabia. ¿Por qué? Porque las civilizaciones sabias ya han pasado por catástrofes que les hicieron evolucionar. La evolución realmente es un cambio. Muchos creen que la evolución es aumentar algo, ¿no? O sea, crear tecnología, crear ciencia y todo eso. Realmente eso no es evolución. O sea, no es solo eso, es evolución. La evolución es un cambio. Podrías dejar de usar tecnología y ya evolucionaste. ¿Por qué? Porque lo mejor para ti sería, en ese ambiente y en ese momento, sería, lo mejor sería dejar de usar tecnología. Y eso es lo que le ha pasado a las civilizaciones sabias. ¿Por qué? Porque las civilizaciones inteligentes los llevó a la destrucción o al colapso, como ellos le dicen. Entonces, tuvieron una evolución a dejar de usar tecnología. Pero eso, eso, algunos youtubers le dicen cambio. Realmente no es evolución, es un cambio. Claro que es una evolución, porque tuvieron. No, le dicen que es una transformación. No, claro que tuvieron una evolución. Porque tuvieron un cambio para algo mejor. Si nosotros, si los humanos nos comparamos con los reptiles, por ejemplo, comúnmente los humanos creemos que nosotros estamos mejor adaptados y más evolucionados que los reptiles. Porque los reptiles, muchos de ellos no han evolucionado desde la era de los dinosaurios. Pero el tiempo que nosotros llevamos de evolución es tan pequeño comparado con el de los reptiles, suponiendo que ellos no han evolucionado desde los dinosaurios. Pero antes ya habían pasado miles de millones de años evolucionando. Están mucho mejor adaptados que nosotros. Sus cuerpos son menos susceptibles al ambiente. Son más adaptables. Si algún cambio sucediera, ellos tienen mayores probabilidades de vivir que nosotros. Entonces, ¿quiénes están más evolucionados? Ellos. Ellos tienen el mejor sistema inmunológico de todo el reino animal. ¿Por qué? Porque llevan miles de millones de años. A diferencia de nosotros que solo llevamos una pequeña fracción. Entonces, también es algo erróneo decir eso, ¿no? Que no han evolucionado. Claro que han evolucionado. Y están más evolucionados, claro que sí. Entonces, yo les dejo esto, este rollote, para que me hagan sus comentarios. Lo principal es hacer ver cómo serían los extraterrestres. ¿Serían buenos o serían malos? Hay que ver. ¿Llegan echando cañonazos o lleguen mostrando las manos desnudas? Y después de esto, ¿qué es lo que vendría después? ¿Son los únicos? A lo mejor solamente son una fase. Puede que haya más fases. Y la otra fase habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo les dejo esto. Me dio gusto platicar con ustedes. Adiós. Adiós.